Bueno pues, perdimos el campeonato, ya lo perdimos Una traición más Que conste que yo no fui el que lo corrí, para que no anden diciendo Que yo fui el que lo corrí, ahí todos ustedes vieron Él los deja, que bueno, que bueno que engane su camino y que nos deje, que nos abandone Yo creo que no voy a poder dormir porque ya no está euforia con nosotros Pero, que bueno, que bueno que él se fue Estoy muy a gusto y este, los guerreros seguirán por siempre Esperen la nueva sorpresa que les tengo Ya lo conocen, ya lo conocen muy bien Vamos a volver a hacer 3